Ya regresamos con más de Expresa Tu Voz. Gracias por continuar con nosotros. Y ya nos encontramos en la entrevista del día de hoy con un tema muy interesante con el licenciado José Ramírez. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos, hombre. Mi regio, hablábamos hace rato un tema muy importante. Estás a punto de jubilarte ya por tu edad. Ya casi cumpliendo 50 años. Ojalá, ojalá tu boca sea profeta, porque todos queremos llegar a esa edad. A la edad en que podamos jubilarnos y tener una pensión digna. Claro. Pero para eso está con nosotros el licenciado José Ramírez Barajas, que es asesor profesional de los seguros Ramírez y Plasencia, contigo siempre, y que el día de hoy nos tiene ese tema. Licenciado José, platíquenos un poquito. Pues realmente aquí es algo preocupante lo de las pensiones, lo del retiro. Principalmente porque no estamos preparados, no estamos conscientes de eso. y como Marco dice, creo que me estoy desfasado. O sea, es una voz popular, es una voz popular. Nos estamos enterando a los 60 años que necesitamos una pensión. Entonces, eso es algo preocupante, pero no somos el caso único. Es un general. Así es. Es algo general. Así es, Lick. Y podría contarnos un poquito, licenciado José, ¿cómo es el sistema de las pensiones a partir de la ley 97? Esta ley del 97, ¿qué le llaman? Pues a partir de ahí el gobierno implementó lo que son las Afores. Entonces, ya se tiene uno que cotizar 16 años continuos, bueno, 16 años para poder tener una pensión después de 16 años. Pero aquí lo preocupante no es eso de 16 años, sino lo preocupante es que si nosotros no estamos dados de alta, en el Seguro Social, con una situación de los salarios mínimos que realmente nos paguen, porque aquí en México nos pagan muchas veces, nos dan de alta en el Seguro Social con un salario mínimo. Así es. Y con un salario mínimo no alcanzamos a tener pensión. No, no. No alcanzamos, o sea, es mínimo. Entonces, aquí lo más importante, lo más preocupante, es aún una persona que gane 21 mil pesos, 20 mil pesos mensuales, y que cotice a los 16 años va a alcanzar 10 mil pesos de pensión. ¿10 mil pesos? 10 mil pesos de pensión. Y otra cosa, que realmente los números son muy fríos, 50 millones de personas trabajan en el mercado informal. Ah, claro. Esos 50 millones de personas ni siquiera no cotizan, esos 50 millones no tienen derecho a pensión. Entonces, ¿a qué edad nos podemos jubilar o pensionar? A partir de los 60 años, pero hay varios candados. Y el primer candado es cumplir esos 16 años mínimos de estar cotizando. Está como los memes hoy en día en Facebook, nos has visto que ya nada más 30 años más y ya dejo de trabajar. 30 años más y me pongo jubilado. Y ya descanso. Pero aquí, en este caso, LIC son 16 años y tener 60 años cumplidos. Como mínimo. Esa es la base. Pero también hay otra cosa. A los 60 años no alcanzamos a jubilarnos al 100%. Ah, caray. Nada más nos pagan el 75%. ¿Y eso? Así está establecido ese otro candado. Pero a ver, el tiempo de los 16 años continuos, ¿ya con eso uno se puede jubilar? Sí, al 75 o a los 60 años. Y si quiere un 100% se tiene que jubilar a los 65 años. Tienes que echarte otros 5 años más, papá. Es que yo dije, no, pues si empiezas tu carrera laboral a los 20, imagínate a los 36 ya la armaste, ¿no? Sí. Ah, pero esta es con la ley del 97, ¿verdad? Con la ley del 97. Sí, sí. Entonces, para que te pueda aplicar la ley del 97, tuvieses que haber entrado a trabajar antes del 90 y... Después. Ah, después del 97. A partir del 97 ya cambió y ahora es como se puede. Así es como se puede. Ah, ya. Pero entonces, ¿sí se puede jubilar a la gente joven? Sí, no. Porque tiene que cumplir el candado a los 60 años. Ah, ok. Sí, a los 60 años. Esa era mi duda. ¿Por qué? Porque puede surgir esa duda de la gente. Ah, entonces, mi hijo empieza a trabajar a los 20 años, ya cumplió los 16 trabajando, cotizando, y entonces tiene 36. No, necesitas tener los 60. Ya cumpliste los 16, sí, pero es el primer requisito. Ahora tienes que cumplir 60 años para que ya puedas jubilarte, ¿no? Sí. Ok. Miren nada más. Y ahora también existe lo que hay que ahorrar. Es lo que yo no tengo entendido. Bueno, en mi caso, a mí me han dicho, no, tú entraste con la nueva ley, tienes que ahorrar para tu retiro. ¿Cómo es ese rollo? Aquí a una persona que está cotizando, que cumple con todos los requisitos, esos 55 millones de personas van a alcanzar lo mínimo, un salario mínimo mensual. Lo mínimo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos 10 mil pesos? Que ya estamos alcanzando cuatro salarios. Pero si alcanzas un salario, imagínate, ¿cuánto vas a ganar 5 mil pesos? Que es un salario mínimo mensual. Un salario mínimo. Un salario mínimo mensual. Entonces, si no nos preparamos, si no ahorramos, si no invertimos, realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí hay una cosa que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, las familias de antes tenían 12, 13 hijos. Las familias, pues, ahorita ya no las vemos así. Pero ya como por acuerdo familiar había una hija o un hijo que se quedaban a cuidarlo, al papá que lo mantenía, que lo ayudaba. Sí. Ahorita quisiera que me dijeran una familia que haga eso. Ya no se cuenta con eso. No, 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 no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? En primer lugar, una familia, cuando ya los hijos se casan, cuando ya tienen su familia, muy apenas pueden mantenerse dignamente. Sí. Entonces, ¿vamos a esperar a que ellos nos mantengan? No. Eso era lo que se hacía antes. Sí, antes, antes. Pero también se puede hacer un plan personal de retiro, ¿no? Tenemos varios tipos de planos personales. Aún con el que cotice y todo, es necesario. Ahí tiene dos opciones. Una, métele a la FORE. Ok. Si le metes a la FORE el dinero, va creciendo y va alcanzando una pensión mayor. Esa es una de las soluciones. Sí. Y la segunda es contratar un plan personal de retiro con cualquier compañía de seguros. Ah, ok. Entonces, ese plan personal de retiro tiene varias ventajas. La primera, es tu dinero. Depende de ti y tú lo manejas y es particular. Ese está garantizado al 100. Y es deducirle de impuestos. Entonces, eso es algo muy importante. Y lo segundo es que no tiene un riesgo. Las A FORE nos damos cuenta que el primer punto que, pues, desgraciadamente así es lo maneja el gobierno. Así es. Entonces, oímos comentarios, cayó un 15%, cayó un 20% las A FORE, las A FORE se están cotizando en la bolsa. Los jóvenes, entre más jóvenes, le ponen más riesgos en la bolsa para ese dinero de ellos. Porque hay más tiempo para que se trabaje el dinero. Pero eso hace que ese riesgo, están jugando más con ese dinero. Sí, claro. Está en riesgo el dinero. Está en riesgo que quiebre el banco, que quiebre etcétera. Y aquí, entonces, lo ideal sería o la recomendación pudiera ser adquirir por medio de un seguro, ir dando la aportación para una pensión. Y decía usted que se puede hacer deducible, pero ¿hasta cuánto se puede hacer deducible de impuestos? Hay varias leyes. Hay dos leyes. Una persona física con actividad empresarial puede deducir por dos lados. Una es el 10% de su salario, de su ingreso anual. 10% o 5 UMAs anuales. Entonces, estamos hablando, en ese aspecto es bien importante que sí tiene, de una ley es esa, la otra ley es esa, son 152 mil pesos anuales, directos. 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 Fíjese, está bien interesante esto, licenciado José, porque hay mucha gente que nos ve que son comerciantes, que ellos entonces a lo mejor no están cotizando para el IMSS o para el Issste, pero pueden acercarse con ustedes y adquirir este seguro, y aparte lo pueden hacer deducible de impuestos como lo acaba de mencionar usted. O sea, que sería ganar, ganar. Estarían ganando de las dos maneras. Es una ayudadota, ¿eh? Y ya con una pensión. Una ayudadota porque, de verdad, para toda esa gente, esos 50 millones que usted menciona, esos 50 millones que no cotizan, aquí está la solución. Pero estamos hablando de 50 millones que no cotizan y los otros 50 millones que van a alcanzar los 5 mil 200 pesos de pensión. Es una pensión bien pequeña. Entonces, estamos hablando de que los dos necesitan tener un plazo de retiro. Sí, sí, claro. Los dos lados. Los dos. Los dos lados, porque no la van a tener con ese dinero. Precisamente, a veces es momento que dice uno la palabra, ¿te gustaría ser cerillo a tus 70 años? No, pues no. Y lo vemos. Yo fui cerillo. Pero a los 70 años, no. A los 70 años. Yo fui cerillo a los 15 años, pero no, ya a los 70 años. Pero era por gusto. Era por gusto. Era por desvotar a lo demás que sí podía. No, y ahora ya no ganan lo mismo tampoco. Oiga, vamos a pedirle a la gente, si tiene alguna duda, usted que está en casita, que si tiene alguna duda, háganosla saber al 4613773174. Si ya está por pensionarse o está apenas iniciando su vida laboral, este es el momento adecuado, el momento preciso para ir pensando en el futuro, ¿no? Porque si algo que no tenemos planeado muchas veces, no pensamos, es precisamente en esto, en el retiro. Ahora, ahorita me surge a mí una duda. Yo, vamos a poner, tengo cinco años laborando, digo, estoy a tiempo. Me acerco con Ramírez Plasencia para ver lo del plan para poderme jubilar. Si llegara yo a fallecer, ¿qué pasaría? Aquí esa es otra de las ventajas importantes, que el seguro tiene tres situaciones que cubre. La primera es el fallecimiento. Se contrata el seguro y tienes un mes que lo contrataste y llegas a fallecer, tu familia queda asegurada, le entregamos el 100% de la suma asegurada. Esa es una ventaja. Aunque haya tenido nada más de un mes contratado. Aunque nada más haya pagado un mes. Aunque haya pagado un mes. En estos casos, la compañía lo que hace es cobrar nada más el primer año. Y lo demás lo da al 100%. Y algo que es también demasiado importante, este tipo de seguros de detención de muerte, no te quitan el 5% del gobierno, de impuestos. No te quita nada. Entonces, es... ¡Otra ventaja! Va al 100% para la familia. Ahora, este es el caso de fallecimiento, pero ¿qué pasa si me tengo que incapacitar o por enfermedad? ¿Qué pasa con mi dinero? Eso es todavía más interesante. Porque en vida, le vamos a entregar la suma asegurada al momento que... La incapacidad se dice así. Que no puedas ejercer lo que estudiaste. Y que no mantengas tu estilo de vida. Por ejemplo, un doctor, un cirujano, simplemente se dañó... Tenemos varias personas incapacitadas. Una persona se dañó un dedo y ya no puede agarrar el bisturí. Él nada más va a dar consulta y era cirujano. Esta persona se le incapacita total y permanentemente porque ya no ejerce la cirugía. Le pagamos el 100% de la suma asegurada en ese momento en dos formas. Al 100% en una sola exhibición o una renta mensual durante dos años. Y lo tercero, el seguro queda pagado de por vida. La compañía lo sigue pagando. Él queda con un seguro de vida. Si llega a morir antes de los 60 o 65 años, le pagamos el fallecimiento. No pasó nada de esto y llegó a los 60 o 65 años, le volvemos a pagar otra vez en dos modalidades. Una renta mensual hasta que él muera y la otra una sola exhibición, pero ustedes lo escogerían. Ah, ya la persona escoge. Sí. ¿Sabes qué? Dame toda mi lana y yo ahorita me voy a echar una pachanga y me la voy a gastar. Sí. O una renta, pero hasta que si la persona vive 100 años, 120 años, siempre le vamos a estar depuestando un cheque mensual. Normalmente manejamos dos monedas, las UDIs y los dólares. Se va a pagar al tipo de cambio como esté en ese momento. O sea, siempre se actualiza. Reggio se armaría una pachangota, ¿eh? Sí, échemelo. Se acabaría el dinero y ya a ver que lo que pasa después no importa. No importa, yo veo cómo sobrevivo. ¿Qué te parece si nos vamos a pausa para que la gente pueda hacer sus preguntas? Sí, claro, está bien interesante para que ahorita nos siga platicando un poquito más. Gracias, licenciado José, de todo esto. Y ahorita también nos platica de qué diferencia hay entre los planes, las Afores, todo este rollo. Si tiene alguna duda, este es el momento. Hágalas a ver al 461-377-1324. Ramírez Plasencia, está con nosotros el licenciado José Ramírez, que es experto en la materia. Así es. Híjole. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a pausa y regresamos con más. ¡Expresa! ¡Tu voz, papá, venga! Interesantísima. Ya me preocupé. Ya me preocupé. No, 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 estoy cogiendo las uñas. Traemos la plática aquí también en el corte. La verdad es muy interesante con el lic. Y la verdad es que es... Digo, ya nos emocionamos, ¿no? Digo, tú lo he emocionado. Te deja... Ahorita lo que estábamos platicando fuera en el corte es... Te deja pensando, analizando en cómo me visualizo en unos 30 años más, unos 20 años más. Pues bueno, yo quisiera. Ahorita por lo que te decía a ti, por ejemplo, Marco le decía, si la empiezas ahorita en 20 años, se te puede retirar, te dan tus 4 milloncitos de pesos, te vas, compras una casita en la playa y mira, papá. Ni quien te moleste, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay, Lick, entre lo que viene siendo una FORE y el plan personal de retiro? Bueno, aquí lo más importante es que el plan personal de retiro está garantizado. El plan personal de retiro, vamos a suponer que Marco lo contrata ahorita en 10 años, él ya tiene un fondo de dinero, que él tiene una necesidad fuertísima y quiere usar el dinero, se lo retira de ahí sin problema. Pero en este caso, si yo quiero retirar, se retira lo que... Una parte proporcional, ya no es lo mismo, porque el 100% está garantizado porque están trabajando los impuestos, los intereses. Entonces, aquí es una parte proporcional, pero sí te saca de broncas, sí te ayuda. En ese momento, dices, oye, yo tengo clientes, ahorita tengo un cliente que es comerciante, este cliente dice, necesito un millón de pesos. ¿Cuánto tengo en mi seguro? Tienes 4 millones, vamos a bajar la suma asegurada y retira ese millón. Entonces, él dice, me sacó de broncas y ya a ver cómo lo repongo, pero tiene el dinero, la liquidez es al día. O sea, no es como el Afore, que tienes que esperarte, que te cumples la edad. No, y es un trámite engorroso para que puedas sacar dos, tres mil pesos de ahí. No, pero aparte no hay la accesibilidad, no es tan fácil. Sí, no, pues es que yo he visto y hay familiares, amigos que han querido sacar el tema del retiro por desempleo y todas estas cosas que tiene el Afore, pero es muy engorroso, o sea, es muy engorroso. Entonces, no, 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 pues mejor, mejor acá. Sí, nosotros tenemos 27 años, estamos entregando aproximadamente 50 vencimientos al año. En estos 50 vencimientos al año hay gente que está cobrando, ahorita está cobrando una persona, son 14 millones de pesos lo que ella va a retirar. Entonces, así son 14 millones o son 10 mil dólares, son 20 mil dólares, no tenemos ninguna, yo que tengo 27 años. Nosotros como asesores de seguros no somos empleados de la compañía, somos prestadores de servicio. Entonces, yo estoy el 50% con la compañía y el 50% con el cliente. Yo estoy intermediario. Entonces, no he tenido un solo caso que la compañía no pague. Esa es la mayor garantía. Aparte, bueno, comentábamos ya de gente aquí en Celaya que ya cobró su retiro, gente en la ciudad de Querétaro. Yo le sugiero, sobre todo la gente, los jóvenes que van empezando su vida laboral, este es el momento, porque comentábamos, entre más jóvenes se inician, pues es menor el porcentaje, ¿no? A estar dando mejormente la aportación. Con esto les voy a decir ahorita, creo que él me tiene más coco que yo. No, de hecho sí, mi hermano. Se me va la idea. Un joven de 22, 23 años, él paga 1,500 pesos, 1,800 pesos y va a recuperar 100 mil dólares. Entonces, si empieza desde ahorita, va a pagar más tiempo, pero va a contar con un seguro de vida, con un seguro de accidente y con un seguro de incapacidad. Todos los planes tienen todo. Yo todavía largo. Yo hubiera querido que alguien me hubiera dicho eso hace 20 años. Sí, así es. O sea, que alguien nos hubiera platicado de esto hace 20 años, yo creo que hubiéramos tomado la decisión de entrarle, ¿no? Hacer nuestro plan para el retiro. Así que a los jóvenes, señora, anime a su hijo, hombre. Parece que tenemos preguntas del público, ¿eh? Sí, que se comunique aquí con el licenciado José Ramírez para que le vayan haciendo su plan para el retiro, porque es lo único que vamos a tener seguro el día de mañana. Y sobre todo también lo que comentó, es bien importante, ¿no? Desafortunadamente, si llegáramos a fallecer, se da el dinero completito, ¿no? Sí. O sea, completito, papá. Nosotros estamos ahí en la oficina, la tenemos aquí en el hospital, y ahí nos damos cuenta cuánta gente no tiene para enterrar a la persona. Así, los familiares están vendiendo cosas, andan haciendo recaudaciones. Entonces, aquí simplemente, no un seguro de retiro, un seguro de vida, le sale mil pesos por dos millones de pesos. Mil pesos mensuales, por dos millones, tres millones de pesos. Entonces, ya simplemente como protección, también es importante que nuestra familia tenga ese colchoncito en caso de un fallecimiento. ¿Tenemos preguntas del auditorio? Ese dinero se lo gastan, Marco, un fin de semana de pachanga. No, 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 yo ya no, ya. Yo con eso me iré a un retiro espiritual. Ay, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Reggio y Marcos, disculpen, una pregunta como para las personas que están pensionadas con una pensión baja, ¿cómo se podría aumentar la pensión? Ya en este caso, si ya están pensionados, directamente tendría que ser en la misma pensión, ¿verdad? Eso depende mucho de la edad que ellos tengan, pero directamente ahí con la misma pensión pudieran aumentar. Nosotros tenemos planes, pero no los manejamos nosotros directamente. ¿Qué es? Que esa pensión la maneja, si se la maneja su Afore, la puede trasladar. Nosotros no tenemos esa, pero sí de seguro que hay personas que especializan a eso, que en un plan personal de retiro. Pero nosotros no somos los indicados para el silencio. Ahorita con eso me surgió una duda. ¿Hasta qué edad, entonces, puedo yo acceder a un seguro como estos? Hasta los 50 años. Ya después de los 50, dices, no, ya. ¿Cuánto faltan dos años para aplicarte? Ya no dar más. 55 años. Ah, 55. 55, pero aquí el detalle es de que son 10 años mínimo que se tienen que pagar. Ah, ok. 10 años mínimo. Muy bien. Entonces, se entregan a los 65, a los 54 sería lo mínimo. Exacto. Pues ya, te faltan poquitos años. No, tú ya te pasaste ya. Ah, mal cual, estoy chavo, papá, estoy chavo. Entonces, para entrar un poquito más de lleno al tema de la pensión. La persona que tiene o que está cotizando para algún Afore, puede hacerlo también aquí con usted? O sea, también puede. Yo ya tengo, vamos a poner, tengo mi Afore. Estoy trabajando para tal empresa y obviamente hay que le dan por default un Afore. Afore, ¿puedo empezar de que tengo mi Afore, puedo contratar un plan para retirarme? Nosotros somos independientes totalmente. Nosotros somos, o sea que con nosotros puedes tener 2, 3, 4, 5, 6 seguros aparte de lo que tengas. Ok. Aquí todo depende que se llama que haya una, que no sea lavado dinero. Sí. Esa es la palabra. Ahora, entonces, tú ganas un millón de pesos, puedes disponer del 80, 90% en seguros. ¿Sí? Pero si ganan 3 mil pesos, no puedes comprar un seguro que rebase la cantidad. Sí. Pero eso es por ley. Por ley. Por lavado de dinero. Pero no tiene ningún problema. Somos totalmente independientes. Puedes tener tu Afore, puedes tener tu, una, estar pensionado, como nos preguntó el señor, puede estar pensionado y sin embargo sí le podemos nosotros vender cualquier tipo de seguro. Aquí en Celaya, ¿dónde tienen la oficina? ¿Dónde la gente que nos está viendo, que tiene dudas, dónde pueden encontrarlos? Aquí estamos en el hospital. Ajá. Aquí en la avenida Ferrocarril, en el local 22. Ah, ok. Donde está el estacionamiento. Sí, sí, sí. Ahí estamos en el local 22. Nosotros aquí ya tenemos 8, 9 años aquí en Celaya. En Querétaro tenemos la matriz, que es en el Ubalia. Pero lo más importante de todo, a nosotros nos mandaron aquí porque somos especialistas en lo que es el retiro, lo que es el seguro de protección y creo que somos los únicos que somos especialistas y que trabajamos únicamente para Seguros Monterrey. Los únicos. No trabajamos para otra compañía. Los especialistas, los mejores. Sí. Así es que aquí está la oportunidad para que usted se pueda retirar dignamente. Sí, dignamente tener un retiro digno porque eso de la foren que te van a dar los 5 mil pesitos, pues no. Buenas noches, ¿puedo hacer el trámite desde alguna app o página si en estos momentos me encuentro fuera del país? Sí, tenemos una plataforma, todos hacemos así. ¡Excelente! Tenemos una plataforma. ¿Cómo lo podremos localizar o que le echen una llamadita? Una llamadita nada más a nosotros. Echen una llamadita y aparece el teléfono en pantalla, el teléfono de Ramírez y Plasencia para que le placen todos los detalles de la plataforma y pueda usted ingresar y darse de alta y obviamente también que de viva voz conozca los beneficios que va a tener, ¿no? Quiero hacer un comentario de, ahorita estuvimos en Acapulco en un congreso y hay dos compañeros, uno vive en Miami y otro vive acá en Estados Unidos, acá de este lado de, al centro de Estados Unidos y es una cosa curiosa, él está asegurando a los paisanos, ellos. O sea que hay mucha gente que vive allá, que son residentes de allá, pero que ellos no se quieren quedar allá. Entonces, todos los que están allá tienen el derecho y pueden hacerlo simplemente tienen que tener un domicilio de aquí de México. Teniendo un domicilio en México, ellos pueden contar con este seguro, ellos pueden depositar en el banco American, me parece que se llama American, allá en el mismo, en Estados Unidos. Hacen su depósito allá en el banco y lo trasladan a Seguro de Monterrey, acá directamente. O sea, no hay pretexto. No hay pretexto. Hay muchas posibilidades para que la gente pueda acceder a su seguro de retiro con ustedes. Exacto. Y acuérdense de una cosa, no es malo ser viejo, lo malo es que llegara viejo y no tener su retiro. Ándele. Eso me gustó, eso me gustó. Sí, porque efectivamente no es malo, lo malo es llegar y no tener nada. ¿Y ahora qué hago? Ya no estoy trabajando. ¿Y ahora qué hago? Pues bueno. ¿Ya no tenemos preguntas? Miren nada más, qué interesante. Ahí está el teléfono, 446-1230. Ah, me lo quitó por ahí. Ah, maldoso. Lo vas a ver ahorita. Dice, échale. Soy Juan Urbano Granados Galindo, saludos Marco y Norteño, saludos. Yo tengo 22 años en el mismo trabajo y gano 1,500 a la semana, entonces no me conviene jubilarme, tengo 51 años puras trabas, en fin. O sea, él no va a alcanzar, puede rebasar los 16 años de, ¿cuántos años tiene? Ya tiene... 22 años. Él ya rebasó. Él va a llegar a los 65 años, pero por la misma cantidad que está viendo va a alcanzar lo mínimo. O sea, va a alcanzar, ¿qué estamos hablando? Y hablábamos de la edad, todavía alcanza a entrar a este sistema. Con nosotros. A este sistema de seguro. O sea, que ella tiene una parte. El chiste es de que todo es bueno teniendo algo. Claro, claro. Nosotros nada más lo que haríamos es complementar lo que usted tiene. Excelente. Mira, ahí está, saludos a don Juan. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Hay otra? ¿Tenemos más? Venga. Venga. Ahí, bien, échale la siguiente. Es un tema que, como lo he comentado, no nos preparamos, no nos dijeron. En la escuela no te enseñaron a, oye, vete preparando para tu retiro porque nada más te enseñan lo que debes hacer, cómo hacerlo, pero no te dicen qué vas a hacer. Los detalles que de chavos se nos hace fácil y sentimos que nunca nos va a pasar nada y dejamos pasar la vida. Pero fíjate, ahorita, y esto va para las mamás y los papás, hay que hacer mucho hincapié con los hijos, sobre todo los que van iniciando su vida laboral, que este es el momento de ir pensando en un futuro. También, si su hijo, nomás, como dice Marco, no piensa, usted inviértele, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Se puede hacer que la mamá lo compre para el hijo y le vaya invirtiendo para que el día de mañana que el hijo ya entre en razón? Nosotros normalmente ya, en estos 25 años de trabajar, hay muchos papás que empiezan a comprarle al hijo cuando ellos están en la prepa. Entonces le compran un seguro que paga 1,500 pesos y ya en cuanto ellos son independientes, ellos ya se los dejan y ellos siguen pagando. Para que le sigan. Sí, exactamente. Sí, claro, claro, claro. Entonces eso se puede hacer y le sale bien bajo. Y la otra cosa que yo no les comenté, el seguro, el quote, vamos a suponer, compramos un seguro de 150 mil dólares y mi prima de pagar son 50 dólares. Esos 50 dólares no van a cambiar jamás, siempre van a ser los mismos 50 hasta que cumplan 65 años. Mensualidad congelada. Congelada. Sí. Eso es una chulada. Venga. ¿Me alcanzas? No, yo no alcanzo. Una duda del plan de jubilación que ofrece el ICC ahí presente. Los empleados de gobierno con 25 años de servicio y son 30 para jubilación, ¿podemos contar con este seguro? ¿Qué compañía respalda el seguro? Gracias. Ya lo hemos comentado. Nuevamente, Lick. Sí, sí. Sí, y somos Seguros Monterrey. Entonces, Seguros Monterrey lo respalda. Creo que aquí en México hay dos compañías especialistas que es GNP y Seguros Monterrey, las compañías que lo respaldan. En este caso yo les estoy hablando de las más grandes. Sí, si no es la más importante. La más importante, sí. La más importante. Pero ahí usted, ahorita que hizo el comentario, este es el momento, todavía está tiempo para poder adquirir su plan del retiro. Acérquese ahí con el licenciado José Ramírez que le vaya apoyando y asesorando para cómo le convendría más, ¿no? Y hay una cosa muy importante. No sabemos la edad que tiene el señor, pero una persona que ya no alcance el seguro de retiro, puede... Hay un seguro que se llama Dotal. Ese seguro Dotal puede ser de 10 años, de 15 años y recupera el 100% de la suma asegurada en ese tiempo. O sea que ya cuando no alcanzan el otro, este es el ideal. Este es el ideal. Es que usted es el experto. Bueno, acérquense, cualquier duda, no tengan miedo, ahora sí que por preguntar no se cobra, échele la llamadita y ahí platique con él. ¿Tenemos más, Lalo? Ahí está. Y lo más importante de todo es, siempre se va a pagar al tipo de cambio cuando cobren ustedes. O sea, ahorita el dólar está en 18 pesos, 17 pesos y dentro de 10 años, si está en 27, se lo van a pagar a 27 pesos. O sea, no al momento... No importa al momento cómo esté, sino al momento que se cumpla. Que se cumpla. Que se cumpla el contrato. Listo. No se diga más. Pues, Lick, ¿algo que quiere agregar? Pues, realmente aquí, aquí lo más importante que yo quisiera nada más dejar es que realmente nosotros nos tocó vivir a los abuelos, ver a los abuelos, nos tocó ver a los papás y preguntémonos, mi papá sí tuvo el retiro digno, mi abuelo tuvo el retiro digno. Si no aprendemos de esas experiencias, pues estamos acostumbrados a estar así. Así es, es correcto. Tiene usted toda la razón. Por eso, hoy estoy preocupado, hoy me deje preocupado. Mañana mismo llego a su oficina porque me interesa mucho. Ahí está, Lick. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, hombre. Muchísimas gracias. Aquí los vemos la próxima vez. Vamos a la pausa, mi chico. Claro, claro que sí, vamos a una pausa y regresamos con más expresa. Tu voz, papá, venga, vamos.